Hola a todos y bienvenidos. ¿Cómo le hago para crear mi sitio web en Odo 15? Eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Así que veamos cómo. Ok, ya estoy en mi base de datos en Odo 15 y voy a darle clic en el icono de aplicaciones. Una vez de que le doy clic se va a abrir todas las aplicaciones que tiene Odo y todas las que yo tengo instaladas. Y después voy a buscar una que se llama sitio web. Cuando yo haya encontrado la aplicación de sitio web le voy a dar clic en el botón de instala para poderlo instalar en mi base de datos. Ahora Odo me va a mostrar esta nueva ventana en el cual es una ventana de confirmación. Nos va a preguntar Odo si realmente queremos bajar nuestro sitio web en nuestra base de datos. En lo cual nosotros le vamos a decir que sí. Vamos a darle clic en la casilla que dice confirmar y Odo ya va a empezar a descargar el sitio web. Una vez de que ya lo haya descargado ahora vamos a empezar a modificarlo y a personalizarlo a nuestro gusto. Listo Odo ya está listo para crear nuestro sitio web y vamos a darle clic en la casilla que dice vamos a hacerlo. Ok, lo primero que te dice Odo es qué tipo de sitio web es el que quieres. Y por ejemplo podemos tener un sitio web para nuestro negocio, para nuestra tienda en línea, si queremos un blog o si queremos un sitio web para eventos o una plataforma de aprendizaje. Yo por ejemplo voy a seleccionar un sitio web para mi negocio y después me va a preguntar qué tipo de negocio tengo. En el cual supongamos de que yo tengo una firma de abogados en el cual simplemente lo voy a tener que escribir. En la parte de abajo voy a encontrar las categorías, la voy a seleccionar y listo. Odo me va a hacer la última pregunta de cuál va a ser el objetivo de mi sitio web. Y vamos a poder seleccionar que va a ser generar nuevos clientes, diseñar una marca, vender más, informarle a nuestros clientes o agendar unas citas. Por ejemplo yo voy a seleccionar de que voy a darle informes a mis clientes sobre los servicios que ofrezco. Le voy a dar clic y ahora se me aparece esta nueva ventana en el cual voy a seleccionar los colores que va a utilizar mi sitio web. En el lado izquierdo vamos a tener unas recomendaciones de colores. Y en el lado derecho vamos a poder subir nuestro logo en el cual yo lo voy a hacer. Voy a darle clic, voy a seleccionar la imagen de mi marca, de mi negocio, le voy a dar clic en abrir y listo. Ya le he actualizado la marca que yo tengo y Odo me dice de que yo estoy utilizando el color marrón y el color hueso. Ahora vamos a darle clic en el botón que dice Let's Go o Vamos. Y por último nos va a preguntar cuáles son las páginas que quiere que tengamos en nuestro sitio web. Por ejemplo yo le voy a decir que quiero una página de servicios para los servicios que ofrezco, una página de políticas de privacidad y una página acerca de nosotros. Listo, una vez de que lo he diseñado vamos a darle clic en construir un sitio web. Y Odo te va a arrojar estas tres plantillas en el cual te dice cómo puede ser tu sitio web. Esas son las plantillas que está utilizando, por ejemplo, para mi barra de abogados y con la imagen de mi logo. Veamos cómo se puede visualizar. Puedo visualizar cómo está en la parte de abajo las tres sitios webs. La verdad es que se ven bastante cool. Yo voy a seleccionar la del medio porque es la que más me gustó. Y listo, Odo ya está diseñando mi sitio web con las características que yo le indiqué, con el logo que yo subí de las imágenes, con los colores. Y todo esto lo hace en unos cuantos segundos. Así de rápido y fácil va a ser crear nuestro sitio web para nuestro negocio. Listo, me parece que Odo ya terminó nuestro sitio web. Y ya está. Vamos a darle clic en la casilla guardar para visualizar cómo ha construido mi sitio web. Ok, vamos a ver. Esta es la primera pista de mi sitio web en el cual, de fondo, Odo me puso una imagen como de martillo, como de audiencia, muy acorde a lo que yo le dije que quería. Y también utilizó los colores de mi logo en el cual lo voy a poder visualizar en el lado izquierdo. Ok, vamos a visualizar qué más hizo Odo. Por ejemplo, aquí utilizó un bloque y puso una imagen animada. Aquí esto hace que mi sitio web sea muy futurista, que esté muy a la vanguardia tecnológica, poder tener estas animaciones en las imágenes. E incluso, por ejemplo, si queremos empezar a editar nuestro sitio web para que esté acorde a lo que nosotros queramos, vamos a poder hacerlo. Simplemente vamos a darle clic en la casilla que dice editar y ahora en el lado derecho vamos a visualizar todos los bloques para diseñar nuestro sitio web como nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar una imagen, simplemente seleccionamos el bloque, le damos clic y lo arrastramos. Vamos a ponerlo aquí y listo. Ya hemos generado este nuevo bloque y ahora vamos a poder personalizarlo como nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner un título llamativo, por ejemplo, que sea asociación de abogados. Y listo, así de fácil y sencillo va a ser evitar los textos en Odo. Y claro que Odo 15 también los puede animar. Vamos a seleccionar el título que nosotros acabamos de escribir y vamos a tener este nuevo botón que dice animar. Vamos a darle clic y ya vamos a poder animar este texto. Listo, aquí son todas las animaciones que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta de acercarse y listo. Así voy a tener un sitio web muy animado y mis clientes van a quedar encantados. También quiero decirle de que vamos a poder modificar los colores. Simplemente los seleccionamos. Vamos a darle clic en color de fuente y después vamos a darle clic en gradiente. Aquí vamos a poder seleccionar dos colores y como ustedes podrán visualizar, en el lado derecho tengo café, en el lado izquierdo tengo amarillo, en el medio se combinan. Y eso es algo muy futurista que pocos sitios web pueden tener. Ahora también podemos animar las imágenes, como eso ya lo podemos visualizar en Odo 14. Por ejemplo, vamos a poner esta animación. Te pausen. Listo, ahora ya tengo esta animación de mis imágenes. También quiero decirte de que vamos a poder animar el fondo. Por ejemplo, en este bloque vamos a animar el fondo. Aquí tenemos en la parte derecha la sección de fondo. Vamos a darle clic en forma. Y vamos a visualizar de que algunos también están muy animados en el cual vamos a poderlo utilizar. Eso es lo que me encanta de las actualizaciones porque en Odo 15 tienes un sitio web rápido, animado y lo puedes personalizar a tu gusto. Ahora vamos a darle clic en guardar para guardar todos los cambios que yo he hecho. Listo, vamos a visualizar cómo quedó. Vamos a ver en la parte de abajo estas animaciones de texto, estos colores que podemos personalizar. Vamos a ver en la parte de abajo imágenes animadas, fondos animados. Y por supuesto, hay un bloque que me gusta mucho y me gustaría enseñarles. Por ejemplo, vámonos a la parte de contactos que Odo te pone un formulario para que todos tus clientes te contacten. Y vamos a darle clic en editar. Porque aquí Odo tiene un nuevo bloque que se llama de mapa en el cual vamos a poder agregar. Vamos a darle clic, lo arrastramos y listo. Ya vamos a poder agregar un mapa para seleccionar dónde está nuestro negocio en el globo terráqueo. Simplemente vamos a seleccionar la ubicación. Por ejemplo, yo voy a escribir Insurgentes Sur 1079 Ciudad de México y listo. Ahora ya vamos a poder visualizar en el mapa dónde está ubicado mi negocio y mis clientes van a poder visualizarlo en la página de contactos. Vamos a darle clic en guardar y listo. Así vamos a poder agregar este y muchos nuevos bloques que tiene Odo 15 para tener un sitio web exitoso. Espero que esta información te haya servido y que tengas un excelente día.